En este video voy a decir que representa Halloween para mí. Ante todo, tengo que presentarme. Buenos días a todos. Mi nombre es Junio. Estoy en primer año B.U.T.T.C. La fiesta Halloween es una fiesta anual de origen anglosacón que se lleva a cabo del 31 de octubre, durante la cual los niños se disfrazan de fantasmas y brujas y colocan una canasta frente a cada puerta para que el jefe de familia coloque un regalito. Los símbolos de Halloween son esqueleto, bruja, escoba, carabasca, gatos negros, etc. A continuación, podemos tener varias posiciones sobre esta fiesta. Según una visión cristiana, es una fiesta pagana. Lo que revela que las personas que practican esta fiesta son personas que creen que existen varios dios. Entonces, para un cristiano, es un pecado creer en varios dios. Para concluir, diré que, aunque entiendo que Halloween puede ser una fiesta malsana, según el cristiano, a mi modo de ver, es un momento de alegría donde todo el mundo puede reunirse para compartir algo bueno, como la felicidad. Para terminar, diré que cada quien tiene derecho tener su posición sobre este sujeto. Pero según lo que vi en la noticia, es el momento donde hay más padres que pierden sus niños. Muchas gracias, hasta la próxima.